Y vamos a hablar ahora, vía Zoom, con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, pero es un cargo de ahora, pero lo conocemos desde siempre, para mí, parrillero, pero doctor en ciencias, técnicamente, doctor en ciencias, para mí es parrillero, doctor en ciencias biológicas, divulgador científico argentino, especialista en cronobiología, profesor titular de la UNCI, en el laboratorio, presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias, coordinador, parrillero, parrillero. Un investigador superior del CONICET, grosso. Es grosso, pero parrillero. Para mí siempre, es que no pude superar su libro de la salud científico. Buenos días, doctor Golombé, ¿cómo le va? Acá estamos con Lizzie, Ebe y Harry. Buen día, Andy y todos, muchas gracias por llamar, acá todo muy bien. Se lo ve muy cómodo en su living a Golombé, que ahí lo vemos en el Zoom, con libros de fondo reales, porque están en tercera dimensión, no es como esas escenografías que se ponen de libros para que parezca que hay libros. ¿A qué edad se dio cuenta el doctor Golombé que iba a ser como científico? ¿Sabés qué tarde? Yo no era un niño naturalista, yo no andaba persiguiendo mariposas o levantando rocas a ver qué bichos había abajo. Lo descubrí en la facultad. Entré medio por casualidad, al principio no entendía nada, y después algo como que hizo click y a partir de entonces le dimos duro y parejo. ¿Pero por qué elegiste biología de todas las carreras que había para elegir? Todavía no lo sé. ¿Sabés qué es? Es tema de terapia, básicamente. ¿Tenés tiempo? ¿Te gusta? Porque tenés tiempo de cambiar. Quería ser sommelier ese momento. No, ¿sabés qué no? Porque con el tiempo pude ir haciendo las cosas que me gustaba, escribir, hacer música, teatro, qué sé yo, dentro de la ciencia. Así que no, ya no te cambio. Claro, bien. También fue de periodista deportivo, ¿no? Un pasado de cubrir partidos de críquet. Hace rato, sí. En el Buenos Aires Herald, un diariazo. Y ahora la especialización tiene que ver con, estaba viendo ahí, con la cronología. Cronobiología. Cronobiología, gracias. Que me parece algo muy interesante también en este tiempo donde cambiamos muchísimo los horarios, ¿no? Sí, lo estuvimos estudiando eso. De hecho, hicimos un laburo el año pasado. Todos tenemos una base de datos muy grande del sueño en Argentina. Cómo dormimos los argentinos, cuándo y cuánto dormimos. Entonces, aprovechamos esa base de datos y le preguntamos a la misma gente qué había pasado en la cuarentena. Esto se hizo en muchos lugares del mundo, pero no tanto como el antes-después con las mismas personas, lo cual es mucho más fuerte. Encontramos cosas, por ahí, de sentido común, pero muy interesantes. Tenemos tres cosas. La primera es que durante la cuarentena, estamos hablando de mediados del año pasado, ¿sí? La gente dormía más. Y eso está bueno, ¿no? Porque veníamos durmiendo poco. Lo recomendado es no menos de siete horas por noche para adultos. Y no dormíamos eso. Estamos bastante por debajo. Casi todo el mundo duerme menos de seis para mí. Y entre seis y siete es la gran mayoría y es poco, ¿sí? Lo otro que encontramos es que la gente era más pareja. Dormía más o menos lo mismo los días de semana y los fines de semana. Y eso también es bueno. Pero también encontramos que todo lo hacíamos mucho más tarde. Y eso no es bueno. Nos acostábamos a cualquier hora con pantallas. Siempre te vas a dormir con una pantalla cerca por las dudas. Y nos despertábamos mucho más tarde. Con lo cual perdíamos muchísimo de la luz de la mañana, que es un poco la nafta del reloj biológico. Así que, bueno, esos son los tres hallazgos. Y empezamos a recomendar cosas. Que la gente se durmiera un poco más temprano, que no usara tanta luz, que viera la luz de la mañana. Porque te va a ir mucho mejor. Te vas a enfermar menos. Tu sistema inmune va a estar más robusto y vas a estar en mejor ánimo. Con lo cual, bienvenido. ¿Tiene algo que ver la falta de aire libre ahí? Con esto que decías de la luz de la mañana. Como que tampoco durante el día después recuperabas esa nafta. No, el asunto es que no sé si se acuerdan. La primera época de la cuarentena, abril, mayo. La gente estaba muy asustada. Con razón, por supuesto. Porque gente de algo incertidumbre, algo tan incierto, te asustás. La gente se quedaba en la casa, pero se encerraba en la casa. Ni siquiera abrían las ventanas. Hay algo ahí, Diego, también que pasaba, que era mucha gente, por ejemplo, pijama todo el día, como tenía que estar en la casa. Y eso te afectaba mucho la cabeza hasta que todos nos empezamos a dar cuenta que, bueno, igual vos cambiate, como si fuera a su lugar, aunque te quedes ahí, cambiá de ambiente. Pero es muy loco, porque a los animales no les pasa eso. Y a nosotros sí eso. No, no se sacan el pijama. Empezás a sentir, exacto, sentís que nada, que te rascás. Hay algo ahí psicológico, emocional, que es fuerte. Bueno, parte de lo que los médicos del sueño llaman higiene del sueño es cuando te despertás, te levantás. Levantás la persiana, haces la cama, te cambiás y te pones a desasunar o a lo que tengas que hacer. Es parte de una buena higiene del sueño despertarte bien. Así que totalmente acuerdo. Y puede ser, hola, Lizy habla, ¿cómo va? Hola, Lizy, ¿cómo estás? Casi científica también. ¿Querías hablar? Sí, es científica, es especialista en... Estamos tratando de ver... No, digo, si la hiperconectividad no es favorable para el descanso, porque a mí me pasó que muchas veces, por ejemplo, en el medio de la noche o porque me duermo tarde, digo, le voy a mandar tal mensaje a tal persona porque debe estar durmiendo, pero para no olvidarme. O sea, yo sé que está descansando, pero se lo mandás sin el objetivo que te contesta. Y la gente te lo contesta. O sea, está pendiente. O sea, ese sueño no es real el que está viviendo, el que está durmiendo. No, estamos muy mal con la tecnología a la noche. No solamente por hacerlo o porque te levante una alarma, sino por la luz, ¿sí? Lo hablamos varias veces. La luz de las pantallas es la luz mala. La luz mala no es la que está en el campo, ahí lejana. Es la que vos tenés en el dormitorio. Porque esa luz de las pantallas le dice al reloj biológico, es de día, seguí de largo y, bueno, te retrasa la fase. O sea, te retrasa las horas, las agujas del reloj biológico. Entonces seguí de largo, dormís mal, dormís poco. Además, hay cosas bastante recientes. Por ejemplo, ahora se encontró que con luz nocturna ganás más peso. O sea, comiendo lo mismo, si vos tenés algo de luz en el cuarto y ganás más peso, incluso si te quedás dormido viendo la tele. Dormido, dormida, viendo la tele, con los ojos cerrados. Ganás más peso. Tenés la luz ahí de fondo, ganás peso. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que decodifica la digestión? No, básicamente vos le estás diciendo de alguna manera inconsciente al cuerpo que es de día. Claro. Con lo cual no se procesa todo lo que tiene que pasar a la noche con los alimentos, con los nutrientes, con la digestión. No se procesa adecuadamente. Entonces esa luz nocturna, si es muy brillante, peor. Si vos estás en un departamento, en tu casa, y afuera tenés un cartel de publicidad que te da de lleno, bueno, ahí es mucho peor. Hay trastornos metabólicos grosos. Pero con un cachito de luz ya empezás a tener trastornos metabólicos chiquititos que hacen que ganes más peso. Diego, y si yo tengo, ponele una amiga, ¿no? Que no puede dormir con total oscuridad y siempre deja una luz prendida en la casa por cuestiones de, qué sé yo, traumas infantiles. Sí, por los fantasmas. ¿Esa luz entonces está perjudicando la digestión, me estás diciendo? Bueno, está bueno, ya con el sueño empezamos a hablar de tengo un amigo que, tengo una amiga. Sí, es muy buena. Ebe, la ratonera va y la luz prendida, pero no pasa nada, Ebe. Pasa en casi todas las columnas de este programa, Diego. Está muy bien. Sí, efectivamente. No es, a ver, no te diría que pasa siempre. Lo peor de tener la luz prendida es que vas a dormir mal. Si dormís mal al día siguiente, no solamente estás somnolienta, estás de mal humor, ¿sí? No aprendés. Si tenés que acordarte de algo, lo peor que podés hacer es quedarte despierta a la noche o con luz a la noche, porque después no vas a fijar esas memorias. Lo que se ha visto en estas condiciones, y te digo, crónicas, si no es una noche que tenés la luz prendida, sino que son muchas noches seguidas, y ahí sí te empezás a tener algún trastorno metabólico. Mira la luz, chicos. Mira la luz. Todo el tiempo con la luz. ¿Hay momentos del día en los que sos mejor para algunas cosas que otros? Totalmente, y no es igual para todas las personas. Hay personas que son más matutinas, y los alondras en la jerga, y personales son más vespertinas, los búhos en la jerga, ¿sí? Y entonces, a lo largo del día vos vas a rendir diferente. En promedio, en general rendís mejor por la tarde, porque tu temperatura está más alta, tu tiempo de reacción es mejor. Ya que los récords olímpicos, casi todos son a la tarde o a la tardecita, independientemente del calor que pueda ser, como pasó ahora en Tokio, pero casi toda la gente rinde mejor física y cognitivamente a la tarde. ¿Cuán a la tarde? Depende si sos más búho o más alondra. Una persona alondra se despierta temprano, está fenómeno, y después a la tardecita está pidiendo pista. Una persona más búho le cuesta mucho levantarse a la mañana, y todo le resulta más natural hacerle un cachito más tarde. Pero no solamente para el rendimiento. ¿Existe el búho que duerme siesta? ¿Existen búho que duerme siesta? Claro que sí. Claro que sí. Y claramente. Claro que existen. Para durar, porque si no el búho no dura. Claro, obvio. Diego, en estos estudios que se hicieron durante la pandemia y que permitieron recopilar tantos datos, ¿se habló también del tema alimentación? Porque tengo entendido que subió mucho el consumo de alcohol, pero también mucha gente al dejar de comer afuera empezó como a comer más adentro, pero también estábamos todo el tiempo comiendo porquerías. ¿Qué se sabe de la influencia de la alimentación en el descanso? Yo de lo que te puedo hablar es del horario de alimentación, que es un tema bastante nuevo. ¿A qué hora comer y cómo se incluye en el sueño, incluye en el descanso, y incluye después en cuán alerta estés? Estamos hablando de la cena, ¿no? Principalmente. En particular el horario de la cena, que hay que tratar de separarlo del horario de dormir. ¿Qué hacemos en Argentina? Cenamos tarde, y es tan tarde que después, bueno, vamos todos a la cama. Me echas un postrecito, te dejas planchado y te vas a dormir. Sí. Exacto. Y eso no está bueno. Hay que dejar un rato entre el horario de cena y el horario de dormir, que fíjate de los horarios, cuando se empezó a abrir un poco el rubro gastronómico, era todo más temprano. Sí. Y había una cierta tendencia a cenar más temprano. No estaban tan mal, ¿sí? Pero lo último que hay, y se ha hablado muchísimo de esto, es esto de restringir el horario de la comida. No comer a lo largo de todo el día, sino comer a lo largo de ponerle 10, 12 horas, que para nosotros es muy difícil. Eso querría decir que, si vos desayunás a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche tendría que estar terminando de comer, lo cual culturalmente para nosotros es difícil, pero ayuda. Es lo que se llama ayuno intermitente, pero no como se ha publicitado mucho. Pero no como se publicitó. Tiene muchísimos beneficios, pero hay que hacerlo bien. Bien. Hay medio irresponsabilidad. Estamos hablando del doctor Diego Golombek. Yo te quiero preguntar algo de la... un poco de tu especialidad, la cronobiología. ¿Qué es, por ejemplo? Asiente con la cabeza. Bien, bien, excelente. Estaba esperando a ver si me ha ayudado. No, la cronobiología, que es algo así como los ciclos, ¿verdad? Los ciclos de la vida, un poco así. A ver, la palabra te lo define un poco. La biología del tiempo. Es lo que veníamos hablando. Cómo todo ocurre en un momento determinado del día o del año. ¿Y eso por qué es así? Porque tenemos un reloj. Tenemos un reloj en la cabeza que le dice al cuerpo qué hora es. Cuando ese reloj falla o lo forzás demasiado, empezamos a pitear. Vos martillaste el reloj hace tiempo, Lizy. Pero te quiero preguntar, Diego, ¿puede pasar, por ejemplo, con el sexo y la cronobiología? ¿Hay una hora que cada uno tiene? ¿Hay algo que se puede extrapolar para todas las personas? ¿O es muy particular? También están búhos y alondra. ¿A qué hora quieres...? No, a ver, ¿cómo? Como todo, tenés una mezcla de lo cultural y lo biológico. Culturalmente, el pico de relaciones sexuales es a la noche y a la noche tarde. Y sí, porque es cuando podés, básicamente. Y para la girada de eso, Diego, decíselos. Decíselos que es para la girada de eso. Es cuando se puede, es cuando la girada puede, cuando la girada podemos, en todo caso. Para, en el caso de los hombres, yo hago una pérdida defensa cronobiológica del mañanero. Porque biológicamente hay un pico de testosterona hacia la madrugada. Con lo cual es lógico, tener ganas de tener relaciones temprano a la mañana. Después hay que ver si se puede o si no se puede. Entiendo, estamos hablando, bien, estamos hablando del doctor Diego Golombek. Yo estoy también viendo ahí algunas preguntas. Pero qué interesante sería, viste que ahora, por ejemplo, hay gente que te estudia la genética con un análisis de saliva. Entonces, vos sabés más o menos qué predisposición genética tenés. Estaría bueno saber la cronobiología de cada uno para ver en qué horario podés rendir mejor o cuántas horas tenés que dormir o la dieta, qué hora tenés que comer. Si pudiéramos personalizar todo eso, podemos manejar mucho mejor muchas cosas, ¿o no? Ajá, es que tenemos nuestros métodos para eso. Ni siquiera necesitas ir a genética. Podés hacer test. Hay test de cronotipo. De hecho, en nuestro proyecto, este Crono Argentina, hacemos estos test de cronotipo y determina si sos más alondra o sos más búho. Podrías hacerlo genéticamente, claro que sí. Pero con un test relativamente sencillo... Claro, el tema donde se dan los choques, me imagino, es cuando sos más alondra. O sea, tu cabeza funciona mejor a la mañana, pero te gusta la vida del búho. Claro. Sí, o tu pareja es búho y vos sos alondra o al revés. ¿Y somos flexibles para eso? O sea, ¿alguien puede reentrenar su cerebro y recablearlo, digamos, para que funcione de otra manera? Sí, pero nunca del todo para los que son más extremos. La mayoría somos un poco más neutros. Sí, Liz y vos. ¿Yo qué cronobiología tengo? Sí, tendríamos que hacer el test de a qué hora hacer determinadas cosas, a qué hora te vas a dormir, a qué hora te despertás, a qué hora preferís hacer determinadas cosas. Pero mujeres y hombres... Son más matutina y más despertina. Pero mujeres y hombres tienen dos cronos. No hay diferencia. No hay. No hay. Ah, no hay. Es un tema de hora. Si hay diferencia en la edad, los adolescentes son búhos, típicamente, y la gente más anciana, la gente de la tercera edad, tiende a ser más alondra. Ok, ok. Ah. Vos te vas a tocar ser búho, pero sos alondra. No, yo soy búho, qué viejo. Y después llega un momento donde sos durante la semana alondra y los fines de semana búho y después solamente alondra. Porque viste que aunque te acuestas a las 3 de la mañana, a las 7 ya te levantás y empiezas... No, esa sos vos. Vos sos un buitre. Vos sos un buitre. Exacto. Pero ojo, ojo, eso que acaba de decir Lissi que tiene nombre técnico, se llama jet lag social. La diferencia, es como si estuvieras volando entre días de semana y fines de semana, pues la diferencia entre de lunes a viernes y sábado y domingo. Así que eso lo estudiamos bastante. Claro. También puede ser alondra, pero te auto percibís búho y te levantás diferente. También. Todo es muy complejo hoy, pero está buenísimo los ciclos, ¿sí? ¿Qué pasa con, por ejemplo, te hago preguntas de, salgo de ahí un poco, hablando de los ciclos de la vida, ¿por qué hay gente que envejece mucho peor que otra, por ejemplo? ¿Tiene que ver con cómo te cuidás o hay algo en la biología que se sabe? La alimentación. Las dos cosas, ¿sí? Hay muchos modelos animales de envejecimiento de dichos que viven mucho más que otros. Entonces, estudia un poco cuál es la base de esto. Tiene que ver con ciertos caminos adentro de las células, ¿sí? Con caminos de oxidación. Si la oxidación no está buena para la célula, entonces, se busca cómo con antioxidación, antioxidantes, poder mejorar esas células, la vida de esas células. arándanos. Igual, en humanos, por ejemplo, en humanos, me parece lo cultural es fundamental. Tu modo de vida, si te cuidaste, si fuiste al médico, si comes bien, si haces ejercicio, si sos feliz, esas cosas me parece que incluyen bastante más que la genética en la sociedad contemporánea. Quiere hablar el doctor Harry. Sí, ¿qué tal? Estamos hablando entre colegas. Yo soy el biólogo del CBC. ¿Vos decís también? Yo soy doctor en psicología. Yo soy biología del CBC, no es un colega. Vos sos psicólogo, nosotros somos casi biólogo y biólogo. Casi biólogo. Yo vengo de otra especialidad. Acá tenemos una mesa interdisciplinaria con el doctor. Antes mencionaste, Diego, que en tu especialidad se hablaba de días, se hablaba de años también. ¿Hay momentos del año mejores para emprender determinadas tareas que otros? ¿Y de qué depende eso? ¿Sabes qué se sabe menos? En humanos se sabe menos de los ritmos estacionales, pero efectivamente somos estacionales si, más allá de lo del estado de ánimo que te cambia si hay más horas de luz por día, pero hay patrones de reproducción estacional, hay hormonas que son estacionales. O sea, hay momentos mejores para procrear que otros, digamos. Sí, lo que pasa es culturalmente, de nuevo, nosotros lo pasamos por arriba, pero existen variaciones estacionales muy parecidas a lo que pasa en la naturaleza. Nosotros estuvimos estudiando algunas poblaciones sin luz eléctrica y son completamente distintas en verano y en invierno en cuanto al horario en el cual se van a dormir y despertar, el horario en el cual tiene el pico de la melatonina, es una hormona de secreta de la glándula piñal, así que la luz eléctrica que fue inventada un poco para luchar contra la tiranía del sueño también hace que tengamos menos ritmos estacionales. Diego, te hago una pregunta. Yo fui bióloga pero después me voy a preguntar porque a él me da vergüenza. Pero preguntá, no te inhibas. Quiero preguntarte algo, digo, un oyente emprendedor, viste que no es lo mismo, no sé, yo tengo que venir a laburar, tengo un horario, pero cuando estás bajo, tú sos tu propio jefe, no me puedo levantar, no tengo disciplina. Entonces estoy pensando, ¿hay algún horario desde la biología que me podés decir a qué hora rindo más si yo me tengo que regir por mis propios horarios? Muy buena pregunta. ¡Bárbaro! Gracias, chicos. Sí, párense, pero ahí lo veo el fin. Muy buena. Gracias. Básicamente vos podés hacer tu cronotipo, podés hacer tu cronotipo para saber si sos más alondro o más guapo, pero lo sabés. ¿Pero cuántas preguntas son? 20 preguntas, una pavada. No hay una de tres, una de tres más o menos para... Hay una versión. Hacemos una versión de tres para ver qué somos, dale. A ver, la versión más fácil es una cuenta, es a qué hora te vas a, te despertás y a qué hora te dormís días de semana y fines de semana. Con eso calculás el punto medio de sueño y el punto medio de sueño hay unas tablas que te dicen son más gugosos, son más alondra. Pero con lo que vos preguntabas, yo creo que el consejo más importante para el oyente emprendedor es ser parejo, ser rutinario, ¿sí? No ser un plomo, sino cumplir una rutina de horarios. Eso te hace bárbaro al sueño y somos muy malos para eso. Sí, excelente. Tomamos a cualquier hora, despertamos a cualquier hora, desayunamos, comemos a cualquier hora. A los bebés hay que hacer eso, cuando uno tiene un bebé se les dice que hay que hacer como una rutina, pero después se ve que la perdemos. Bueno, aprendemos a dormir con esa rutina, si vos no tenés esa rutina no consolidás tu sueño nocturno. Sí, así que sí, bienvenido. Los chicos son muy buenos dormidores. Sí, pero después no sé qué pasa de grande con la neocultura. Zucca, pregunta para el doctor Diego Colombeck con quien estamos hablando, dale. Mi pregunta es, ¿la luna afecta los ciclos? Está muy influido por el... ¿Está grabado, Zucca? Está muy influido por los astronautas. ¿Escuchaste, Diego? No. Ah, ves, me pareció. Pregunta si la luna afecta los ciclos. Un amigo cercano, Horacio de la Iglesia, que también es cronobiólogo, está en Seattle, que acaba de demostrar eso, acaba de demostrar que las fases de la luna, ya se sabía un poquito, pero lo demostró muy lindo en un trabajo en Estados Unidos y en Formosa, que las fases de la luna afectan muchísimo el sueño, y no se sabía antes. Así que sí, esto no es defensa de la astrología, ni mucho menos. La luna se duerme mejor. Cuanta más luz haya, o sea, en la luna llena, dormís menos y más liviano. Si es como, si tuvieras una influencia muy antigua de esa luz que está ahí afuera y que no te hace dormir tan bien. ¿Mirá? Bien, excelente. Después para otro día me gustaría, porque sé que estuve en un par de proyectos, experimentos sociales para entender el levante, otro día con más tiempo, la verdad que me interesa saber sobre él. Ah, sí, pregúntale. Hay uno sobre, puede ser el experimento de Tom Mijerry, algo así, va por ahí. ojo, no es mío, es un experimento que se hizo, igual se los cuento. Vos le pedís, generás dos caras, dos caras masculinas hechas por computadora, ¿sí? Y le pedís a la gente que elija a Tom o ayer. Resulta que las haces de tal manera que la mitad elige a Tom y la mitad elige ayer. Sí. Y ahora agregás una tercera cara que se parezca a Tom o a Jerry pero está un poquitito deformada. Sí. Primero acordate, la mitad elige a Tom y la mitad elige a Jerry. Cuando agregás la tercera cara deformada, todo el mundo elige a la cara normal. O sea, agregás a Tom deformado, todo el mundo elige al Tom normal y nadie elige a Jerry. Agregás al Jerry un poquito deformado, todo el mundo elige al Jerry normal y nadie elige a Tom. Esto tiene una consecuencia, es básicamente si te querés ir de levante, ¿cuál es la mejor forma de pegarla? Tenés que ir con un amigo o una amiga que sea un poquito más feo. Claro, un poquito más feo que pagás al amigo. Es tremendo. Es buenísimo. Alguien parecido a vos pero más feo, ya mismo me pongo a buscar. Un poquito, un poquito. Excelente. Qué feo porque estás escuchando a Charlie y cada uno pensó claro, ¿qué haces el viernes? Y vos pensabas, vos me estabas por decir a mí que haces el viernes, hijo de puta. ¿Por qué Pedrito sale tanto conmigo? ¿Por qué Pedro siempre me dice a mí de salir? Tremendo. ¿Qué haces el viernes? Quiero salir. Escuchame. Pero es muy buena, es muy buena. O sea, si vos salís con... Pero te tiene que parecer a vos. Porque vos no saliste con vos. Claro, porque si no, no hay comparación posible. Vos siempre tenés que poner a la gente con la elección y entre estos dos con quien me quedo y con este. Pero eso elimina a otros candidatos que capaz que son más lindos que vos pero son muy distintos. Sí, sí, sí. Si vas con un tom de forma eliminás a Jerry también. Excelente. Claro, claro. Me encantó. Lo voy a buscar, lo voy a aplicar. Bien. Raro. Suga, entendiste, ¿no? Excelente, bien. Bueno. Diego. Gracias, Diego. Diego. Dí si te quedó algo. No, no, estoy bien. Ok. Un abrazo enorme, Edito. Gracias por la charla. Abrazo grande y la próxima nos vemos en la terraza. Dale, estaría bonito. Hasta luego. Diego Borombeque, productor de Conicet, científico, nos contaba siempre, siempre interesante, siempre algo suma para poder charlar un poco más. Bueno, nos vamos a una tanda. Bárbaro. ¿Querés resumirme un poquito de lo que hablamos? Sí, qué resuma. Hermoso, pues. Qué resuma. No tenés miedo. No hay que dormir con la luz porque dormís más y aparte cuando sos... Claro, y si sos Alondra no te quieras convertir en búho porque tarde o temprano. Paula Alondra, sos Paula Alondra o... Tardo o temprano vas a estar más deforme que Tony Char. Excelente. Gran resumen. Resúmenes de notas. Resúmenes de notas. Muchas gracias. Terrible. Bueno, eh... Segunda opinión hoy. Segunda opinión. Señor. Que llame a qué número, Alondra. Alondra, 6861-1043 o a 4775-6688. Que llamen entonces. Tranquiles, pueden consultar. Por ejemplo, che, yo soy búho pero mi mujer es Alondra. Para yo como bióloga, ¿sabés qué? Un día le dije a la chica... Ay, me da la vergüenza. Un día le dije a todas mis amigas otra vez porque antes de la depilación definitiva estábamos muy autóctonas, ¿entendés? Claro. Entonces a la noche cuando salíamos vos le dabas a la maquinita te sacaban... Rupestres. Rupestres. Entonces mi teoría había muchas teorías de biólogas de cronobiología. Sí. Entonces una era que después de que te afeites te pongas spray para que el poro quede cerrado. Claro. Y mi teoría era yo decía chicas se tienen que... Masturbar. Así porque yo decía cuando vos te masturbas y acá salen más pelo entonces ahí te afeitas entonces están nada más... Era mi teoría. Era... ¿Cómo que sale más pelo? Yo diría que te dé frío y ahí le das con la maquinita porque salen, ¿viste? Con el frío se ponen la piel de gallina. Sale más pelo. ¿Cómo que sale más pelo? Sí, sí, sí. Ni bien terminás el acto se salen en pelo. Es como un empuje hormonal que hace como... Sí, eso es lo que inventé yo. ¿Está chequeado eso? No, pero yo lo inventé. Dame la Golombek de vuelta. Pero me da vergüenza preguntarle. No, y sí. A mí también me daría vergüenza. Menos mal que no le pregunten. Porque son mis teorías. Segunda opinión. Entonces al 4-7-7-5-6-6-8-8 o al 11-6-8-6-1-100-4-3 dejan un mensaje.